La verdad que está impecable El campo de Huracán que viene con más anti Ahora, infracción, toque de atrás Otro tiro libre para el Quemero Que quiere ir a ganar el partido de entrada Buscando ser vertical El equipo de Kudelka Ahora sí, va Carrizo Ya está la orden dada Llega Lucas Carrizo ¡Gol! 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 ¡Lazo de Huracán! Que arranca ganando el partido En tres minutos de juego De tiro libre Como le pegó Carrizo La colgó del ángulo, Huracán 1 Atlético Tucumán 0 Lucas Carrizo le puso el autógrafo Olfato de relator Lo dijo Nicolás Gracino Bueno, qué bomba sacó Lucas Carrizo Era larga la distancia No necesitó que la pelota pique Que se le acelere A Debecky La terminó clavando Tremendo remate En el inicio En el amanecer del partido Lucas Carrizo Piso Muy buenos mediocampistas Porque Bueno, Echeverría Es Qué mal pisado está Bebe Acosta Sí, pisó Malacosta Perdió la pelota Y viene Huracán Y acá está Puceto 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 Gol 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 De Huracán De Nacho De Puceto Le rompió el arco Galíndez Perdió la pelota Albebe Acosta La salida Aprovechó el quemero Gana Huracán En 21 y medio Huracán 2 Atlético Tucumancero Ignacio Puceto Le puso Su autógrafo Pierde Acosta En salida Buena presión De Williams Alarcón No hay falta De ninguna manera Conduce la contra Nacho Puceto Parecía Descarga obligada A la izquierda Donde Llegaba Cabral De primera Alarcón Tocó Bárbaro Puceto Y ataca Mazanti Sale lejos De Becchi Mazanti Penal Penal Para Huracán Mirá donde fue De Becchi Atolondrado El arquero Se lo llevó puesto A Mazanti Y penal Para Huracán Clarito No dudó Gareano Yo tampoco Innecesario Lo que hace El arquero Mazanti Acelera Lo va a buscar Y lo engancha Con el pie La personal Y también La de su equipo Llega Nacho Va Puceto Gol 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 De Huracán En 43 Del primer tiempo De penal Nacho Puseto Le dio seco bárbaro abajo Nada que hacer para Debeki Huracán 3, Atlético Tucumán 0 Ignacio Puseto Otra vez le puso el autógrafo Pegó los momentos justos Huracán Acá va a venir el enemigo Centro que llega No podía Echeverría, Carrizo Gol 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 De Huracán La pelota que cayó al área No pudo Echeverría El rechazo quedó corto Y Carrizo La volvió a meter hacia el arco Todos miraron Casi de casualidad Se metió en el segundo palo Al ladito Del palo derecho de Debeki Gana Huracán 4-0 Lucas Carrizo Otra vez Le puso el autógrafo Así está hoy Huracán Le quedan los rebotes Carrizo la mete adentro Para ver si Alguien la puede